Acción Acción Hola señores y señoras, chicas y chicas Hoy les quería presentar una muy buena noticia Que el bebé de nuevo de esta casa va a ser Ponele su peso Vamos Se va a llamar ¿Qué quieren? Bebé Bueno, bebé ya tienen Ahora Yo quiero una nena ¿Papá? No es lo mismo Bien, nombre Ema Chavillito Ema Vamos Es Ema Es Ema Ema, ahí tiene la cosita de la bolita Es Ema ¿Cómo te vas a llamar? ¿Qué llaman amigo? ¿Eh? ¿Qué llaman? 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 Dale, ¿cómo te vas a llamar? Ema Morgana Catalina Ponele onda Hasta la próxima V million I V I I No